Acabamos de regresar de San Pablo con el ingeniero López y la comitiva que nos acompañó allí, donde estaba también Edgardo Bortolosi, el secretario de Recursos Hídricos, que en este momento está trabajando con la Embajada de Corea y con la gente de Hyundai, y que vino hoy también en el marco de este roadshow que estamos llevando adelante con el ingeniero López, por todo el mundo, por directiva de la Presidenta, en relación a la necesidad de que tengamos la mayor cantidad de ofertas y la mayor cantidad de participantes en el proceso licitatorio que estamos llevando adelante para las reempresas Presidente Kirchner y Gobernador Zepernik sobre el río Santa Cruz. Tuvimos contacto con los grupos corporativos Gerdó, Potorantín, Queiroz Galvao, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y OAS. Todos demostraron sumo interés en el proceso licitatorio. Nosotros insistimos, el ingeniero López hizo una explicación que fue en concordancia con la que había hecho aquí en el Hotel Xeraton hace aproximadamente 20 días. Y de la misma manera, a partir de este fin de semana que estamos viajando a Pekín, lo haremos lo mismo con los más importantes grupos empresariales de China, con Chino Hidro, que es la más importante en materia de fabricación de turbinas hidroeléctricas. Estaremos en la ciudad de Beijing también en un roadshow público, donde se están anotando, según lo dijo el embajador Martino, muchísima cantidad de empresas estatales chinas. Luego nos trasladaremos a la ciudad de Moscú. En la ciudad de Moscú estaremos con el ministro de Energía de Rusia. Tenemos una entrevista privada con él. Y en el mismo ministerio de Energía van a ser convocadas por el propio ministro de Energía ruso aquellas empresas rusas que estén interesadas en participar. Luego de volver a la Argentina, que volveríamos el día 3 de octubre, estaríamos haciendo una reunión en este mismo lugar con la Cámara Argentina de la Construcción para hacer una reunión de reflexión y de análisis en relación a cómo ha ido la misión esta tanto a Brasil como a China y a Moscú, además de la que hemos tenido en el día de hoy por la mañana con la empresa Hyundai de origen coreano, que también está muy interesada en participar y que es una empresa que también nosotros la conocemos más por los automotores, pero que en Corea, yo he estado en Corea en el año 2010, ha tenido una participación protagónica no solamente en el sector energético, no solamente en el sector nuclear, sino también en el sector hidroeléctrico. Gracias. 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 Gracias.